Especies reptiles como serpientes y tortugas fueron devueltas a su hábitat natural luego de ser recuperadas en labores de protección al medio ambiente, fauna y flora de la región. Soldados de la 5ª Brigada del Ejército y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas acompañaron las actividades de preservación que se llevaron a cabo en corregimientos como la Fortuna de Barranca Bermeja y Puente Sogamoso en Puerto Wilches. Entre las especies devueltas se encuentran una tortuga icotea, 10 boas constrictor y 4 serpientes guardacamino, lo que les permite ahora su libre desarrollo y aporte al ecosistema.